Bienvenidos a Ancestor de Unmaniquid Odisei, soy malísimo para pronunciar, pero la aventura de los simios continúa. Y el linaje de Omufit no va a parar. Avanzamos muchísimo gente, nos falta un puntito más de experiencia y avanzamos a la siguiente generación. Así que esto, qué onda, a ver. ¿Estamos igual que la última vez? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Sí, creo que sí. Hay que comer, si no me recuerdo mal, vamos a comer carne. ¿Vale? Obviamente Duró menos Y aparte fue blanca la digestión Nos estamos forzando a dos manos A tomar A comer, ¿no? A forzar a dos manos a comer Es a la comida que todavía no está adaptada Pero bueno, tenemos que forzarlo un poco Para que se vaya adaptando Y después a nivel de genética Lo pueda seleccionar Vamos a hacer unos par de peces Que nos van a dar Respectiva de experiencia Y nos vamos abajo Agarramos este ¿Qué es este lugar? Ahí está Y este Bien Ya tenemos los dos Pescamos un poquito No sé si me va a dar mucha experiencia Pero tampoco necesito mucho Porque hay varios que tengo que avanzar Que son de los cortos De poca experiencia Voy a hacer varias varillas de miel Para el tema de veneno Y alimentación también ¿Por qué no? Pero para eso voy a necesitar Yo lo voy a dejar siempre Toda la comida de pescado La voy a dejar acá enfrente ¡No! Ahora no Bueno Dijimos que íbamos a hacer eso De la miel De paso De paso me va a sumar puntos De experiencia Supongo No puedo agarrar Dijimos que No puedo agarrar 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 No yo Dalgo No puedo agarrar Y Ve mình No puedo agarrar No puedo agarrar ¡ Perdón gente Estaba super colgado Igualmente Ahí hubo un salto Pero de tiempo Significa que estaba ocupado justo Pero ya volví Nada Vamos a hacer Este Este Y vamos por la miel Vamos a dejar ahí ¿Por qué no lo puedo dejar En el mismo lugar? No me deja dejarlo En el mismo lugar O ese si tiene un hueso Toma Lo regalo Lo regalo A lo también Toma Y vos dame el hueso No sé de dónde lo sacaste Pero gracias Vamos a probar primero Con el Xidiana Nada Meteorito Meteorito No lo tenemos acá Curadora Creo que se está usando nada más Con el fin de Golpear algo A ver si le puedo golpear A ver si le puedo golpear A esto No se ven por ahora Acá el hueso Tengo Utilidad Algo Voy a dejar acá Agarrado ¿Por qué la miel No la puedo Hackear? Acá Oh ¡Vamos! Y la podré combinar con algo, con una pasta. ¿Sabes qué voy a acumular? A ver si se puede construir algo. Imagina que puedo hacer como un recipiente. ¿Hay más? A ver acá. Vamos a tomar agua primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Uy, crashó el juego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos gente, ya tengo lo suficiente para... Para subir de nivel, más que es suficio. Lo que no entiendo es por qué no puedo ir a la de... A más de eso. Vamos a ir a esta parte. Puedes identificar recursos de todo tipo automáticamente. Buena. Buena. Me agrada. Bueno, vamos a mejorarlo. Permanente, 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 permanente. Pasamos a la siguiente. Damos la intro, ya saben. Mutación genética descubierta, mutación genética descubierta. Me voy a acostar para ver qué son las mutaciones que están saliendo y qué las voy a poder... La mutación se hará espontánea una vez que dice... Tendrá una mayor capacidad de curación mientras duermen. Muy bueno. Voy los miembros de tu linaje... Sociales más desarrolladas con la que se puede agruparse con más facilidad. Esta mutación al próximo linaje. Todas estas dos mutaciones... Al próximo. Y esta también. La de ataque al próximo linaje también. Yo creo que... Conseguimos los puntos de experiencia para... Para... Tenemos los bebés nomás... Como para sumar puntos... Y pasamos al linaje, al siguiente linaje. Es que tenemos mucho... Cuatro... Cuatro linajes buenos. Así que... Conviene. Listo. Un tema de punto, más que nada. 120 años ya, eh. A ver si puedo hacer otra pareja... Que creo que sí. La deje pasar porque si no igual... Mira... El error. A parearse... A parearse... A parearse... No me jodas que son dos mujeres. O dos machos. Macho. Macho. Ja, 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 ja. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Hembra. Satellización. Comunicación. La relación. Homo. Y no homo sapiens sapiens. Si no homo. Sexual. Que... Le gusta... La carne le gusta. Bien, para que muestren que el juego no es prejuicioso en ese aspecto. Podrías hacer pareja. Aunque si no se pueden procrear. Listo. ¿Vamos? Contigo, sí. Puedo. Tarnos la pareja. Pariarse. Ahora sí, a parir. Saltamos la animación. Vamos a pariarnos de vuelta. Por lo menos esta pareja. Y ahora la otra. Muntación genética espontánea de sentidos. No, es que... Sinceramente, las que tengo ahora... Me parecen un poco mejor. De destreza. Que si... Es que... Ya los otros van a perder la... Van a perder la linaje. La mejora del linaje. Y están súper adelante. Igual esta sí se va a hacer efectiva con el próximo linaje. Y esta en adulto. Esta no. Y esta en adulto. Ah, deben ser esas dos. Habilidad avanzada. No sé. No me convence. No, no me convence. Las otras sí me convence. Listo. Ahora... A parir. Saltar. Vamos a saltar. Y nos vamos... A la siguiente evolución del linaje. Vamos a ver el nuevo linaje. Esta sí, no hicimos nada. La muerte. Retrocedimos tiempo. Hay nacimiento. Hay nacimiento. 80.000. Adelantó bastante. Cuando sigo avanzando más rápido que la ciencia, eso es bueno. Tenemos características buenas. Este sitio. Este sitio no lo conozco, sinceramente. O sea, no lo exploré. Pero sí me tocó en una etapa de evolución del primer juego. La primera vez que jugué, que lo dejé, evolucioné súper rápido y me fui. Lo dejé ahí para empezar otra... Otra... Otro linaje. Bueno, gente. A ver. Vamos a agarrar los chiquitos que no anden separados. ¿Dónde están los otros? Lo que sí es mucha correntada y eso. ¿Dónde están? No los veo, men. Acá. Pero sí lo escuchaba, por eso. Hay cuatro. Ahí yo tengo dos. Voy a buscar los otros dos. ¿Dónde están? En serio, ¿por qué me hiciste aparecer en un juego a la noche? No, creo que voy a tener que acostarme a dormir. Y ya estoy en contra. No, creo que voy a ir. No. Y ya estoy en contra. Y ya estoy en contra. A ver. Una de pesca. Una de pesca. Ahí están. Ah, pero esos son los pescadores. No, ni siquiera son otros. No, ni siquiera son los pescadores. 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 Listo. Ahí ya identificamos todas las cosas cerca. Y ahora el asentamiento... Es muy ruidoso. No me gusta. Me gustaría algo más tranquilo. Voy a llamar a todos. Vamos a hacernos armas. No. 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 Ahora Bien ¿Dónde se fue? ¿A qué tiene a los otros dos niños? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vamos a cruzar ¿Qué haces ahí? Vamos a cruzar Por mientras vamos explorando todo Vamos a cruzar Vamos a cruzar Vamos a cruzar Vamos a cruzar No tengo Nada de sonido Algo de miedo Igual todos tienen arma ahora y pueden defenderse Así que Así que Debería Un ser peligroso Avanzar Ah ¿Qué haces ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te hagas! Vamos a cruzar vamos a ir hasta allá hay que descubrir un poco de cosas y nos da la ciencia un poco más de punto seguimos ganando la ciencia dios porque si nos quedamos quietos igualmente no veo encontrar un punto rápido que podamos pero una gente no sé por qué hace esos giros rápido hay un objeto raro por me suena que acá abajo donde teníamos el efectivamente acá abajo está uy qué pasó dónde murió las construcciones quedan eso es bueno bueno después del asentamiento vemos por qué se murió la recolección de cosas debería estar matamos ah porque tenía doble le pegué uno será por eso que violento buena gente buena vamos súper rápido no lo habíamos examinado ya la recolección de la recolección de las ¡Gracias!